¡Suscríbete al canal! 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 En 1,000 feet, flight low. Porque había que saber que el hombre era nuestro duro, por encargar a los tucanes, socorrido al tiempo luto. Y la caja de los lindoros, se volvieron a pegar, no lloraron, ni lavaron, no necesitaban Culiacán, un abrazo a piedras blancas, que me pusieron a entrar. ¡Aquí es un amor! ¡Y a más que estamos bien! ¡Y a más que nos unimos a Culiacán, un canal! ¡Y a más que nos unimos a Culiacán! ¡Suscríbete! Cuando daba tu amistad, la daba completamente Pero si te laía, te convertía en lo que no dejabas de cobrar lo que tú me la perdiste Mataron a un buen amigo, y muy triste nos quedamos al estado de Calixto Por lo que lo llevaron, otro final o este mar, que de casi no ha quedado ¡Fond duro! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! Este muy chico salió, en busca de su destino, luego empezó a trabajar, porque a mi paz se la vino. 1970, el año que él nació, en Mazatlán, Sinaloa, unos meses se estudió. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Turn right. Gracias. 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 Gracias.